Nueva iniciativa formativa y social en Campo de Criptana. Ayer visitaba en el Centro Social responsables de Inserta Empleo, la entidad que gestiona los recursos humanos de la Fundación 11 y que mantuvo una reunión con aquellas personas interesadas en formar parte de su bolsa de empleo de cara a futuras contrataciones en empresas o a labores de formación en distintos ámbitos. Inserta Empleo es la gestora de recursos humanos de Fundación 11. Nuestra labor es una labor de mediación, de orientación, formación. Tenemos bolsa de empleo y todo va dirigido a personas con discapacidad o con alguna incapacidad. Y entonces, hoy hemos venido aquí a Campo de Criptana para informar a todos los asistentes de quién somos y lo que hacemos. Y nuestro objetivo es a todas aquellas personas que estén interesadas en formar parte de nuestra bolsa de empleo, participar en nuestros cursos formativos, que les orientemos, un poco todas esas labores que hacemos. Nuestra función principalmente hoy es dejar inscritos a todos aquellos asistentes que estén interesados en formar parte de nuestra bolsa. La plena empleabilidad de las personas con capacidades diferentes o incapacidades es el objetivo final de estas citas en las que, tras la charla inicial, sus participantes mantienen una entrevista con los responsables, a fin de conocer más a fondo cada caso y forjar un perfil profesional del candidato ante posibles puestos laborales. De hecho, la segunda parte de este proceso es el que Inserta Empleo mantiene con las empresas, quienes les solicitan determinados perfiles que se ajusten a las necesidades que tienen en determinados momentos. También estamos en contacto con empresas, aparte Fundación 11 e Inserta tienen convenios firmados con diferentes empresas, tanto a nivel nacional, empresas muy conocidas y luego empresas que firman convenios con nosotros. Y lo que hacemos es cuando necesitan alguna persona se ponen en contacto con nosotros y nosotros de todos esos perfiles que tenemos en nuestra bolsa nos ofrecemos los que más se adaptan a la necesidad que tienen en ese momento. Una labor de promoción y sensibilización que Inserta Empleo y Fundación 11 realizan de manera constante, pues aún hoy, con la gran cantidad de recursos puestos a disposición de las empresas, muchas de ellas no son conscientes de los incentivos o ventajas que puede suponerles la contratación de personas con capacidades diferentes. Beneficios empresariales que a su vez repercuten en estos trabajadores que ven satisfechas sus necesidades de incorporación al mundo laboral. Nosotros también hacemos jornadas de sensibilización para las empresas en las que les informamos un poco de cuáles son los incentivos que tienen con la contratación de personas con discapacidad. Hay muchas empresas que bien lo desconocen o no conocen exactamente todas las bonificaciones que pueden tener o incentivos, entonces también hacemos esas jornadas con ellos para que se presten más a contratar a personas con discapacidad. En definitiva, una oportunidad más para que estas personas sigan avanzando y se les dé las mismas posibilidades desde el punto de vista laboral. Para más información pueden consultar la web por talento.es